Para hacer un buen slime necesitamos jabón líquido Ariel, plasticola, colorante para tortas, una cuchara y un bols para revolver y recipientes con tapa para guardarlo. Ponemos en el bols el jabón líquido, le vamos agregando la plasticola mientras revolvemos y cuando está más o menos mezclado sacamos de a poco y empezamos a estirar. Estirar hasta que no se pegue en las manos. Hay que buscarle la consistencia que nos gusta. Una vez que lo logramos lo ponemos adentro del recipiente e inmediatamente lo tapamos. Podemos lograr otros colores y muy vistosos, llamativos, se usa el mismo procedimiento. No se olviden que el secreto es taparlo bien para que no se seque y a jugar. Gracias. 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 Gracias.